Hablemos de One Piece, la adaptación de Life Action por parte de Netflix de uno de los animes más populares y grandes de la historia. Antes de empezar, decir que yo veo One Piece, voy por el arco de Desrosa y la primera parte del anime lo he visto varias veces, tanto de crío como ya de adulto. De hecho, como curiosidad, yo pensaba que el One Piece ya había sido encontrado y que habían terminado. Un efecto Mandela que yo tuve de niño. Como siempre, os doy mi opinión personal y luego ya hablamos de la obra con más detalle. La serie me ha parecido una pasada. Como creo que la mayor parte del mundo, tuve miedo cuando escuché sobre esta adaptación, porque no tenemos un buen registro y un buen historial sobre adaptar animes, y más concretamente los Sony. Pero el resultado ha sido muy satisfactorio. Nos trae una historia pulida y más acorde a nuestra época, tanto a nivel de personajes como de narrativa. Por lo cual la serie va a ser mucho más coherente y con un formato al que estamos más acostumbrados. Es muy divertido explorar el universo que se nos presenta y la forma en la que este mundo se mueve a través de él, sobre todo por parte de nuestros personajes. Iñaki Godoe comparte algo con el Luffy del anime y es que embriaga con su optimismo a toda aquella persona que lo ve. Y es que para mí creo que el cast ha estado muy bien hecho y lógicamente el que el autor, Echido Oda, estuviese detrás ha sido clave para conseguir esto. Algo que me ha gustado mucho ha sido la forma de enfocar la temporada más en los personajes que en la acción frenética clásica de los Sony. Dejando los combates como algo relativamente esporádico y ser el núcleo de la serie de descubrir, empatizar y enamorarnos de estos personajes. Mención especial también al sonido, que acompaña muy muy bien la obra y consigue emocionar muchísimo. Y al departamento de arte y vestuario, que consiguen traer la esencia de la obra original, salvando por supuesto el amplio abismo que hay entre las reglas y fórmulas entre ambos formatos. Una cosa que me ha parecido muy muy bien hecha, por cierto, es el tema de los carteles de Se Busca, un 10 de 10 a la hora de introducir a un personaje. Pero ahora viene el reto de verdad por parte de Netflix. Las siguientes temporadas, donde el poder, la lógica y los personajes que van a aparecer son mucho más extravagantes, más grandes y es todo más loco. Y yo, sinceramente, estoy ansioso de que llegue. Lo primero, ¿por qué ahora? ¿Por qué tenemos ahora un live action de One Piece? Pues fácil, porque el manga está por terminar. En este momento está en su último arco y puede que en los próximos 3, 4 o 5 años el manga termine definitivamente. Por lo que sí, la serie tendrá todo el material necesario para terminar. Además, hacerlo ahora ayuda a que 1. Más gente conozca el producto y 2. Que su visionado sea mayor, pues el producto está en boca de todos. Vamos a hablar desde dos formatos, como obra y como adaptación. Como obra nos encontramos con una temporada de introducción, como ya he comentado, tanto al mundo como a los personajes en sí. Lo cual para mí es un acierto. Cada personaje va a tener, al igual que en el manga, su momento de presentación y su peso en la historia. De hecho, es algo que vemos en la pantalla de introducción de cada capítulo. Estos personajes van a estar muy contrastados entre sí, diferenciándose muy bien entre ellos y manteniendo una personalidad bastante fuerte. La interpretación de los actores es bastante buena. El nivel de verdad con el que trabajan va muy acorde al mundo en el que nos encontramos. Todo el elenco es buenísimo. Tenemos a Yaki Godoy mostrándonos la determinación y optimismo de Luffy. Tenemos a Emily Rudd interpretando a Naimi, este personaje más serio, desconfiado. Tenemos a Makenju como Zoro, con su seriedad y su gran habilidad con la espada. Que como curiosidad, este actor ha trabajado en muchas adaptaciones de live action. Como Fullmetal Alchemist, Caballeros de Zodíaco o Kenshin. Tenemos también a Jacob Romero como Usopp, este personaje mentiroso como Arzica, pero con un corazón de oro. Y tenemos al español Taz Skylar como Sanji, el galán zaramero del barco. Y a mí, personalmente, me gustaría destacar el trabajo de Morgan Davis como Covid, que hace un trabajo fantástico. Y el de Colton Osorio como Luffy de niño, que me sorprendió de una forma increíble. De hecho, como digo, es una temporada más centrada en la presentación y mostrarnos el mundo de One Piece. Ya que es un proceso fundamental que nos va a meter en la lógica y las configuraciones de este mundo para que entendamos los procesos de la misma, pues estamos en un mundo que nos va a presentar momentos que podrían ser considerados absurdos y personajes extravagantes que si no tenemos claras las reglas del mismo, nos van a desencajar. El entender cómo funciona este mundo de forma progresiva es algo fundamental para prepararnos para las siguientes temporadas. Y aparte sigue la filosofía de la obra original. Y esto se ve muy bien en las escenas de acción, pues aparte de que hay pocas, las peleas tampoco son muy grandes o llamativas, sino que están más cometidas y las primeras que vemos son un poco más realistas. Sin embargo, cuando aparecen elementos fantásticos son más llamativos y recompensan al espectador. Pero curiosamente los combates que a mí me parecen mejor llevados son los de introducción de personajes, sobre todo el que tiene Zoro en el bar y el de Sanji de presentación. Otra cosa que potencia la conexión con los personajes son los momentos dramáticos, que desde mi punto de vista se llevan muy bien por medio de estos flashbacks, donde nos muestran el peso que los personajes llevan tras los hombros y cómo les afectan los sucesos, llegando a un final con cohesión y que nos ayuda a que se creen lazos fuertes, llevados sobre todo por medio del optimismo de Monkey D. Luffy. El diseño del mundo y de la cinematografía también es muy interesante. Un mundo con un toque ridículo, deformado de la realidad, acompañado de planos angulares continuamente que refuerzan esta distorsión y aumentan la sensación de cercanía y casi, casi de privacidad. Dándonos así la sensación de que nosotros también somos parte de la tripulación. Los decorados de vestuario y escenografía son una maravilla, aunque en algún momento te pueda parecer que parece que está sacado de un cosplay, cosa que tampoco me parece mal dentro de la opción que conlleva adaptar un sonen, encajan bastante bien en este mundo. Yo me declaro fan del Goin' Merry y del Baratti, me parecen espectaculares. Como detalle adicional, si lo habéis doblado en español o en latino, os habréis dado cuenta de que uno de los personajes destaca sobre los demás. Y es que a la hora de doblar a dos personajes, tomaron la decisión de que los actores se pusieran voz a ellos mismos. En latino podemos escuchar a Iñaki Yodoi doblando a Luffy y en español y latino podemos escuchar a Tag doblando a Sanji. Si hablamos de la obra como adaptación, lógicamente han habido cambios. La narrativa de la serie y el orden de los sucesos es distinto, aunque la historia que se cuenta en sí es la misma. También hemos visto que se han omitido personajes y se han reducido arcos argumentales bastante. Desde mi punto de vista, esto es una mejora para el formato live-action, ya que va a mejorar la calidad narrativa en muchos casos, como desde mi punto de vista, la presentación de Usopp y concretamente el momento de Zoro en el pozo, donde como os he comentado, los flashbacks hacen que el peso a las acciones y determinaciones del personaje sean mayores. Hay que tener en cuenta que el autor, Ichiroda, ha estado muy presente en la producción y ha tenido bastante poder, mandando a regrabar escenas porque no le convencían o tomando decisiones artísticas que respetaban la visión del autor dentro de su obra y que quería llevarla al live-action. Y esto se ve muy bien en los personajes, los acontecimientos y la narrativa. De hecho, hay un motivo muy concreto por el cual la temporada termina donde termina, y es que nos han terminado de presentar a los personajes y mostrar sus motivaciones. Y esto se ve muy bien en el momento del barril. Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es el motivo por el cual es muy difícil adaptar un shonen. El anime tiene un lenguaje y forma concreto, al igual que el cine. Dentro de este lenguaje podemos hacer ciertas cosas que encajan perfectamente, como diseños extravagantes, personajes deformados, reacciones y expresiones de los personajes concretos, estéticas de combate particulares y formas de comunicarse también muy concretas. Aparte, el hecho de ser un producto japonés es clave. Si ya pueden haber diferencias culturales e interpretativas entre un español, un francés, un italiano, un inglés, un mexicano, un estadounidense, que somos una cultura dentro de lo que cabe occidental, considerablemente globalizada, el mercado oriental es distinto, y el japonés concretamente más aún, desde un punto de vista cultural como interpretativo. Tengamos en cuenta que la forma de interpretar de Occidente deriva del teatro realista y de la escuela de Stanislavski, donde los códigos interpretativos son unos, mientras que en el oriental, que también parte de su teatro, es distinto. Concretamente en el japonés partimos del teatro kabuki, un teatro muy expresivo y muy corporal. Por eso, si vemos alguna película japonesa, veremos que la expresividad y la forma de comunicarse y de moverse es muy distinta. Y si comparamos la animación occidental respecto a la japonesa, veremos que esta diferencia de formatos existe también, incluso a nivel interpretativo. Por eso, encontrar el equilibrio para adaptar este tipo de anime es complicado, y en este caso lo que han hecho ha sido rebajar bastante todo en general, empezando por la energía de los personajes y estas reacciones tan explosivas que son tan características del anime. Esto, lógicamente, ha afectado a la personalidad de los personajes, pero creo que el cambio no es tan drástico como para que no veamos a los personajes reflejados. También han reflejado la estética de la obra principalmente para que no quedase tan distorsionada y ridícula como si fuese algo todo literal. Para mí es un ejemplo de una buena adaptación de un sonen, y no solo un buen ejemplo, sino el ejemplo seguir para futuros proyectos y, por Dios, para futuras temporadas. También me gustaría mencionar a la banda sonora que, aparte de estar un poquito inspirada en el anime, dentro de su justa medida encaja muy, muy, muy bien en la obra. Para mí esta serie tiene una puntuación de cuatro estrellas y media de moment. Y para ti, te leo en comentarios.